El diputado Erick Morón lamentó que tres personas hayan llegado de La Paz para pintar las paredes de la Alcaldía Cruceña luego de que fueron cuidadas todo el carnaval. Apoya a erradicar la violencia de género porque es una deuda que tiene el Estado pero rechaza que no respeten la ley de cuidar los patrimonios del Estado. Los comparseros acatamos la ley de no pintados a los patrimonios culturales que están en la plaza 24 de septiembre y cerca del centro. Y obviamente duele que vengan tres personas desde la ciudad de La Paz y pintarrajeen las paredes que han sido cuidadas durante todo el carnaval. Las paredes no son las que cometen los hechos de violencia de género. Las paredes no van a erradicar la violencia de género. Apoyamos de que se debe erradicar la violencia de género. Por eso hemos planteado un proyecto de castración para los violadores sexuales, por ejemplo, contra las mujeres. Siempre hemos hecho notar de que estamos con cifras alarmantes en feminicidio. Pero eso no quiere decir que sea permisivo de que vengan a pintar las paredes de nuestro municipio de Santa Cruz, de nuestro departamento de Santa Cruz, porque es un patrimonio cultural de todos los cruceños. El apoyo el día de hoy, 8 de marzo, para erradicar la violencia de género y obviamente valorar a la mujer en igualdad de condiciones, eso es lo que nos hace falta trabajar en Santa Cruz. Es una deuda pendiente que tiene el país, que tiene Bolivia, que tiene el Estado, que tiene la gobernación, que tiene el municipio, de la lucha contra la erradicación de la violencia de género.